hola familia de youtube cómo están espero que se encuentren súper súper bien en el vídeo del día de hoy les voy a estar mostrando que estuve comprando en chain y en la nueva aplicación que está obteniendo mucha fama temo entonces nada hacía tiempo que no hacía este tipo de vídeo para el canal porque bueno me concentrado más en cuando en mi vida en cuba en mostrarle mi vida en cuba mi realidad y por supuesto todo desde dando mi opinión desde mi punto de vista que hay personas que quizás no vivan como yo o vivan mejor o vivan peor pero bueno eso no es el asunto, el asunto es aquí mostrarles todo lo que estuve comprando y pidiendo en esas dos aplicaciones así que no vamos a dilatar más esta moda mío y vamos a comenzar con el vídeo que clase calor miren esto las cosas no pude esperar les soy sincera para poder abrir los paquetes con ustedes y vivir la sorpresa la emoción de verlos juntos con ustedes porque ustedes saben mi amor bueno el que sabe sabe el que no sabe yo se los digo ahora el cubano con temas pacotillas se altera y no le puedo explicar y le entra una ansiedad y una que quiere ver la pacotilla así entonces vamos a estar viendo lo primero que les voy a estar mostrando esta cartera esta la compre en chain viene siendo como un color hueso es una cartera medianita tiene dentro su monedero ahí está y la cinta más grande y bueno mira como es por dentro esta me estuvo costando 11.88 en la aplicación la cogí en oferta y bueno yo no tengo ninguna cartera de este color y bueno de una la voy a estar pidiendo ahora estoy indecisa ahora que la tengo ya de mi poder estoy indecisa si quedarme con ella o no pero bueno ya veré que hago me gustó no es que tenga la mejor calidad pero tampoco está tan malo y para el precio está súper lo otro que estuve comprando en chain fue este traje de baño se lo compre al niño ahora para el verano miren se lo voy a mostrar se lo quise comprar de aguacada para que lo para que estén mejor protegido de el sol El tono, miren en la parte de abajo Me gustó mucho, tiene muy buena calidad Una de las cosas que tiene muy buena calidad En Chain, lo admito, son los trajes de baño Son espectaculares Lo otro que estaba pidiendo fue Un traje de baño, por supuesto, para mí, mi amor Porque esta mamazota Tiene que estar de la bella Para este verano, para postear mis mejores fotos en Instagram Que, por cierto, si no me sigues en Instagram Te lo voy a estar dejando por aquí abajo Significa ir a 32 Pasa por allá, ahí comparto fotos Comparto también cosas de mi día a día Aburrir, no, de verdad Entonces necesito también que me den el apoyo Por esa red social que le estuve abriendo hace momentos Miren Ay, me lo compré de mi color preferido Miren este escámbalo Miren esto Yo desde que lo vi en la aplicación Mis amores, les cuento, de verdad Desde que lo vi en la aplicación Yo morí Como digo yo, morí muerta Me encantó Entonces viene con el pañuelo de la cabeza Imagínense mi color preferido Que es el amarillo Lo cogí también en oferta Costaba como 13 dólares y pico Y cuando lo compré Lo compré como en 9 pesos y pico Yo dije, no, de uno lo voy a comprar Porque está súper, súper bueno Y súper contenta La calidad, excelente Incluso la calidad también del pañuelo De la cabeza Es como ves, el astiza Está súper De verdad Me encantó Seguimos mostrando pacotillas Y lo que me estuve pidiendo en chain Fueron Estos bloomer Miren Son siete Blumes Rosadito Claro Negro Gris Azul Oscuro Blanco Rojo O sea como marrón Y como color No sé Guayama Mamoncillo Les veo muy buena calidad Mira Estiran bastante Me gustan Tienen muy buena calidad Y bueno No sé cómo se llaman Estos en otros países Creo que se llama Brajitas No sé bien Pero bueno Aquí en Cuba Lo conocemos como Bloomer Lo llamamos un bloomer Y entonces También lo cogí en oferta Y aproveché Creo que costaban como 13 dólares O 12 dólares Y lo compré Cuando yo lo fui a comprar Lo compré En 7 dólares y pico Súper bueno Y me hacía muchísimo Muchísima falta Y bueno Para terminar Con las cositas De chain Les voy a mostrar Esto Que es lo último Y verdaderamente Estoy sumamente contenta Estoy sumamente feliz Porque yo Deseaba muchísimo Tener Esto Esto también Para el tema Verano El tema Playa Y es la famosa Pantaloneta Hello De Maya Para mi amor Ponérmela Con mi mejor Traje de baño You know No me importa Si se me ve la gordura No sé Me voy a sentir Diva Empoderada Bella Mujer Radiante Mi amor Súbanse Esta autoestima La autoestima Al cielo Mi amor Que llegue Al infinito Y más allá Entonces Súper buena calidad También Me encantó Les voy a estar mostrando Una fotito Por esta parte de aquí De cómo me queda Porque ya me lo estuve probando Me gustó muchísimo Quizás tenga que bajar Un poquitico de peso Para tener una librita Para que ya quede Súper nice Fashion cute Pero bueno Nada Sumamente contenta Y también les voy a estar mostrando Por aquí Una fotito del niño Para que vean Cómo le queda Al niño Al niño le queda Un poquito grandecito Pero ese es el objetivo Que no le quede Tan justo Tan Saber Tan Apretado Para que lo pueda Aprovechar mucho más Y lo pueda seguir Por lo menos Dos, tres Veranos más Lo pueda Aprovechar Les voy a estar mostrando Lo que compré En Temu Bueno Les cuento Temu Era Es mi primera compra Disculpen que he hecho En la aplicación Tenía miedo Porque ves Siempre que compro Online Compro En Chain Y ya como en dos ocasiones He comprado en Amazon Pero bueno Amazon para mí Es un poquito más caro Que Chain Es más caro Un poquito no Bastante caro Para mí no Es para otras personas no Y bueno Desde que descubrí Temu Y bueno Quiero probar Pero no quiero hacer una compra De ropa ni nada Quiero probar con boberías Más o menos Gastar 10 dólares A ver qué tal Si las cosas llegan a tiempo Si todo está bien Y bueno Eso hice Estuve comprando Esta gorra Que tiene muy buena calidad Quiero decirte Tiene muy muy buena calidad Calidad esta gorra Miren Me gustó muchísimo Yo he comprado Otra gorra El Chain Que no ha tenido La calidad de esta Pero bueno De verdad Me gustó mucho Y no Cosas tan caras Creo que me gustó Como tres pesos No sé Yo la veo muy buena Para el precio La veo bastante asequible Estuve comprando Estas esponjitas De verdad aquí Estas esponjitas Para el maquillaje Que también estaba Super barata Y bueno Y la estuve comprando Porque me hacían falta Ya la que tengo yo Está bastante viejita Estuve comprando Este par de gafas Se los voy a sacar De aquí para mostrarles Que me gustó mucho Yo No tengo Este tipo de gafas Así Que son de estas Que se usan ahora Que son como digo Yo chiquitas Porque yo más bien Soy de usar gafas grandes Pero bueno Mira Estas me gustaron mucho Y me costaron Súper súper económica Un peso y pico Como 1.70 Y tienen un buen plástico Está Se ve que es un plástico Resistente ¿No? Como que está duro Fuerte Y bueno Bueno sí La voy a comprar Lo único que Tengo si no es como Che Que cuando tú compras Alguna gafa O algún espejo LH Viene bien bonito En su cartuchera Que la protege muchísimo Esta no vino En una cartuchera Mira en esta Nailito Y dentro Como en otro Nailito más Pero como con esponja Para que no se estropejaran Llegaron usando Y salto Pero bueno No me gustó Que no viene con su cartuchera Como vienen Las gafas Y los espejuelos De Che Otra cosita Que estuve pidiendo En Temu Fue Este set De 4 bálsamos Para los labios Es decir 4 bálsamos labiales Que Lo compré Para Porque estaba En buen precio Y para Hidratar Mis labios Porque me voy a tenerlo Hidratado Porque se tienden A A resecar un poco Y no me gusta Así Entonces lo compré También para probar Pero bueno Están chiquiticos Para mi gusto Se veían un poquito Más grandes En la aplicación Les muestro Miren Pero bueno Nada Ni me gusta Y ahora sí Les voy a estar mostrando Se me había olvidado Decirle Que también había Encargado Unas cositas En Amazon Y bueno En Amazon Estuve comprando La pulsera De mi Slash Wash Que Lo tenía En una gaveta Literal En esa gaveta De ahí Lo tenía No sé qué cantidad De meses Por la vagancia De no comprar La manilla Yo había comprado Una manilla En Chain Pero Me equivoqué Porque pensé Que le servía Y no Es que Cada manilla Cada reloj Viene con su medida De manilla Entonces bueno Nada Voy a buscar en Amazon Porque busqué La medida Para Para mi reloj Para la marca De mi reloj Y no No encontré En Chain Bueno La encontré En Amazon Y bueno Ya en la tecla Ya tengo mi reloj Funcionando Y todo Y luego Lo que me estuve pidiendo En Amazon Fueron estos tenis Que me encantaron Muchísimo Miren qué lindo Me encantaron Me encantaron Me encantaron Tienen una súper Buena calidad Esto aquí No les puedo explicar Son sumamente Cómodos A mí me encantaron El modelo Que tienen También me encantó ¿Qué les puedo decir? Como digo yo Final con final Los estuve pidiendo Porque bueno Ahora viene El verano Y tú sabes Algunos andan mucho En líqueras No sé qué más Y bueno Fueron más ricos Me encantaron Aquí El videíto Del día de hoy Espero que les haya gustado No está muy largo Pero bueno Nada Quería compartirlo Con todos ustedes Porque hacía tiempo Que no hacía Este tipo de videos Para el canal Y de cierta forma Esto también Tiene que ver Con mi vida En Cuba Y pues nada Se los quise mostrar Espero que les haya gustado Si es así No piden regalarme Una manita arriba Y de compartirlo Para que la familia Siga creciendo Y poder llegar A más personas Gracias A los nuevos seguidores Y a los nuevos suscriptores Que van llegando Al canal Y forman parte De esta familia De verdad Eso se agradece muchísimo Si llegaste conmigo Hasta este punto del video Déjame decirlo en los comentarios Desde donde me ves Comenta tu país O cualquier cosa Que quieras preguntar O cualquier cosa Que quieras saber Los quiero muchísimo Un fuerte abrazo Y nos vemos En otro video Chao Chau